La gente se asusta. 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 La gente... La gente se asusta. La gente se asusta. La gente se asusta. La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente se asusta. La gente... La gente se asusta. La gente se asusta. La gente se asusta. La gente se asusta.